Uno de los sujetos portaba un arma de fuego con los cartuchos para la misma y fue detenido en cercanías al barrio El Inscredial. Según las autoridades, no portaba los documentos que acreditaran su porte o tenencia. El primero obedece a una captura en flagrancia en el barrio Los Fundadores, donde en planes de registro y control por parte de la patrulla del Cuarante, adscrita al modelo nacional de vigilancia, logra la captura de una persona cual tiene en su poder una escopeta y quien a su vez no acredita la tenencia de la misma, por lo cual se le procede a leer los derechos del capturador, realizar la correspondiente incautación y dejar a disposición de la Fiscalía. No tiene antecedentes judiciales, es una escopeta, es una persona que no revista antecedentes, sin embargo no acreditó la tenencia del arma de fuego y no nos, tampoco dentro de los derechos que tiene como capturado, no justificó ante la policía de vigilancia el porqué de esta arma, ya lo correspondiente, ya lo da la policía judicial. El otro capturado fue un joven que vestía la camiseta de la Alianza Petrolera y tenía en su poder, según las autoridades, sustancias psicoactivas y un arma blanca que intentaba ingresar al estadio. Previo al encuentro futbolístico entre la Alianza Petrolera y la Equidad Seguros, se desplegaron actividades de control y prevención, tanto al interior como en la parte externa del estadio, que no solo conllevaron la seguridad del evento como tal, sino registros alrededor del mismo. Es así como se logra la captura de un seguidor de la Alianza Petrolera, un joven de 19 años, a quien se le encuentran cerca de 70 gramos de marihuana en su poder y asimismo un arma blanca. Dichos elementos son incautados y puestos a disposición de la Fiscalía. Aparte del personal que se dispone para la seguridad o el acompañamiento del evento deportivo, se disponen de unas unidades que apoyan el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y se realiza la correspondiente requisa. Allí se le encuentran estos elementos, añadiendole desde luego el arma blanca y se logra establecer que es un seguidor de la Alianza Petrolera y que se dirigía hacia el estadio. Al interior del escenario deportivo, según las autoridades, también se presentó una riña durante el partido que no revisió ninguna gravedad.